El narcotráfico, una guerra entre el Estado y grupos criminales, es más bien como una lente a través de lo cual uno puede percibir la naturaleza verdadera del Estado mismo. Eso de la autoridad, y como la ley funciona para mantener la autoridad. Un paréntesis, lo mismo pasa acá también. Entonces no es que es únicamente algo que enfrenta a México. Lo mismo pasa desde los ejemplos que mencionamos como la guerra contra el Irak. ¿Qué más escandaloso podemos buscar para alguien que miente, que rompe cualquier ley internacional, ley nacional, para invadir otro país? Y causar un destrozo que ni podemos imaginar. ¿Cuántos y cuántas decenas y cientos de miles de muertos? Un país destrozado. Pero hasta el nivel más chiquito, donde la policía que no tiene la autoridad jurídica para agarrar una persona y decir, ¿de dónde eres? Pues de México. O sea, ¿no? Y les vale la ley, les vale los textos de la ley. Ellos tienen un plan, un propósito y deportar. Entonces, aquí hasta el nivel más chiquito pasa lo mismo. No es solamente echarle a México y además no es echarle a México, pero echarle a la clase política que ha agarrado al Estado desde hace casi 100 años, ¿no? A través de una traición, de una revolución social y lo han mantenido, ¿no? Y la transición que le llaman fue un mito. Y cómo lo creyeron sobre todo los gringos, los medios como el New York Times, cómo aplaudieron al Fox, dijeron, pues ya la democracia llegó, ya podemos irnos todos a casa, ya no hay nada que hacer aquí. México está en pleno primer mundo, democrático, qué chido. Y seis años después, en el último año del primer sexenio democrático, pues ya la policía está violando mujeres, en Oaxaca están mandando paramilitares, están mandando gente en las calles, en el Estado de Puebla, tienes un gobernador que le graban y filtran los medios, sus grabaciones por teléfono, diciendo que sí agarró a Lidia Cacho, la reportera que escribió sobre los, este, los pederastías, ¿no?, la agarran en Yucatán o Quintana Roo, la agarran en Quintana Roo, en Quintana Roo, y la llevan a Puebla y la iban a violar, hasta que una, ella mismo dice, ¿no?, de que fue una policía mujer que se enteró del plan de violarla y la agarró y no la soltó la mujer policía. Pero todo eso se filtra a los medios y Mario Marín sigue gobernando, Ulises Ruiz de Oaxaca sigue gobernando, Enrique Peña Nieto, en el Estado de México, sigue gobernando, hasta que va para el presidente. Entonces, ese mito de una transición es a nivel quizás más chiquito, pero parte del mismo fenómeno de cómo la clase política tiene que reestructurar su manejo del poder para mantenerse en poder. El porfiriato era demasiado escandaloso, el pueblo se levantó, la revolución mexicana, y la clase política dice, ay, güey, pues no podemos hacerle así, que 30 años vas a estar ahí, cargón, gobernando. Entonces, cada 6 años vamos a cambiar. Y básicamente fue lo que hicieron con la creación del PRI, que fue una creación genial, ¿no?, que mantuvo el poder 71 años a nivel federal, pero se estaba rompiendo. Desde el 68, la masacre de Tarteloco, hasta el terremoto en el desierto federal en el 85, donde el Estado no supuso qué hacer y el propio pueblo tuvo que salir a hacer toda la chamba de rescatar a la gente y empezar a reconstruir la ciudad. Desde el fraude del 88, desde el levantamiento zapatista del 94, el PRI se iba cayendo, se iba rompiendo, y se dieron cuenta de que la única manera de mantener el control como clase política era dejarle a otro tipo con otro color de playera, azul y blanco, el pan, entrarle en la oficina de privilégio. Y justamente otra demostración demasiado clara de que fue mito esa transición, es de que 6 años después, millones de mexicanos creyeron en el mito, salieron a votar, votaron por un tipo que a la clase política en él no les gustó, y hicieron otra vez fraude. Yo personalmente, yo no soy pejista, yo me tiro más por el lado de los zapatistas en ese sentido, pero como simpatizante. Los mexicanos, pero el movimiento que más me motiva son los movimientos más sociales y no electorales. Pero aún así, no siendo pejista, pues le robaron la elección, pues sí ganó, sí se me fraude. Y todo el mundo, o sea, el New York Times, todos que estaban celebrando la democracia en México, pues se hicieron. No, nadie investigó, nadie profundizó. Y se pronunció internacionalmente y no se concluyó nada. Nada. Y lo único que pidieron...